¿Qué es el Código de Da Vinci? Voy a recomendar un libro que es El Código de Da Vinci de Dan Brown. Es uno de los 10 libros más vendidos de la historia. Realmente es un libro muy interesante. Cuenta la historia de un asesinato que se da en el Louvre. Es un museo de París. Y el cuerpo de la persona que aparece adentro del museo tiene un código que hay que descifrar para saber qué pasó. Aparece con un código al lado y nadie de la policía puede saber por qué eso está ahí. Entonces ahí es donde empieza a investigar un profesor de simbología, Robert Landon, que es un personaje de Dan Brown que está en todos sus libros. Y este personaje va viendo que hay algo extraño en los símbolos. Hay algo extraño que conduce a otras obras de arte de Leonardo da Vinci y va encontrando que hay algo más de fondo. Y eso que encuentra es el Priorato de Sion. Esta persona asesinada pertenecía a una sociedad secreta del año 1900 y ellos, los integrantes del Priorato de Sion, al cual pertenecía Leonardo da Vinci, guardan un secreto muy importante que pone en jaque y pone en duda uno de los dogmas más importantes de la Iglesia Católica. Así que en la investigación de este asesinato y de estos códigos de Leonardo da Vinci transcurre toda esta obra literaria que es magnífica. ¡Gracias!